¡Suscríbete al canal! Este tipo de vídeos me sale y me anima a hacer reseñas, me vais a ver con la misma sudadera que en el vídeo anterior, pero sí, estoy aprovechando esta cuarentena y este día en concreto para grabar más de un vídeo. Y la obra en cuestión que voy a reseñar en este vídeo es The Golden Sheep, una obra de Kaori Ozaki, creo que es la misma autora de Los dioses mienten y me parece que tenemos más obras de ella. Es de Milky Way y son tres tomitos a 8.50 cada uno, aquí tengo los dos restantes, el número 2 y el tercero. The Golden Sheep nos cuenta la vida de Sugumikura, que es la hija menor de una familia compuesta ahora mismo solo por mujeres, porque su padre se fue a la ciudad, digamos a Tokio a seguir con la música y con su vida y las dejó a ella, a su madre y a sus hermanas solas. Ellas viven en un pueblecito, pero se mudaron, Suguu tuvo que despedirse de sus amigos de la infancia, que son Sora, Yushin y Asari, pero al cabo de un tiempo Suguu vuelve otra vez a esa ciudad donde vivía con sus amigos, vuelve con su familia, claro está. Y Suguu esperaba reencontrarse con los mismos amigos que dejó atrás en su infancia, pero resulta que las personalidades de estos tres amigos han cambiado, la situación es diferente, ya no es la misma y Suguu se siente un poco una extraña y quiere averiguar qué está pasando con sus amigos y por qué uno de ellos en concreto está siendo afectado por un tipo de bullying. En resumen es eso, se trata de un slice of life cortito, trata temas como el bullying que ya hemos mencionado, la superación personal, el cambio en la vida, el cómo pasamos de niños a adultos y el cómo esta etapa es diferente según qué persona, dando como resultado un tipo de personalidad más positiva, como es el caso de Suguu, o más problemática, como es el caso de uno de los amigos, como es Yushin. Es un manga que en general me ha gustado, tiene un desarrollo, si bien es precipitado, no diría que es un desarrollo malo, se podría considerar una buena obra, de hecho es un manga que si te gusta pues eso, un poquito la trama del bullying y quieres leer un slice of life sin muchas complicaciones, es un manga que te recomiendo porque no... si bien tiene temas negativos, como es pues eso, el acoso o el que tú no te sientas bien contigo mismo o no estés a gusto con cómo te ha tratado la sociedad y que no te sientas muy en tu lugar y tampoco sepas cómo salir de ello, si bien se presentan en este manga, no se trata de un manga demasiado dramático, sino que más bien está llevado de una manera pues más ligera, sin hacerte sentir tan mal. Tiene un inicio que arranca bastante bien, tiene un planteamiento bueno, el primer tomo la verdad que a mí me sorprendió para bien, me gustó. El final está... es un final adecuado en el que todos acaban resolviendo sus problemas y acaban volviéndose a juntar los cuatro y confiar unos en otros. Si bien, como he dicho, la historia está bien llevada para mi gusto, como contrapunto negativo, tiene un desarrollo muy precipitado porque son tres tomos, entonces una historia con unos temas que pueden dar tanto juego, como se tratan en este primer tomo, como es el que Shugu descubra que su amigo está sufriendo acoso escolar por parte de X personaje o que decida marcharse de su pueblo e ir a buscar a su padre a Tokio y rehacer su vida en un sitio en el que puedan ellos estar más a gusto. La conclusión se queda... el desarrollo es muy rápido, la conclusión se queda bastante precipitada. En mi caso no me convenció mucho el cómo los compañeros muy rápidamente se perdonen los unos a los otros, más o menos, y vuelven a ser súper amigos de la muerte, por decirlo de alguna manera. Entonces, si bien para mí era poco creíble, no por eso deja de ser una bonita historia. Y qué más, los personajes son... están bien definidos, me hubiera gustado ver más el desarrollo de cada uno. Aún así son personajes que están bien definidos. También tenemos al abuelo de Shugu, así de pronto, que es un personaje entrañable que ayudará a Shugu y a Sora a tener ese momento de paz que necesitan para madurar un poquito, para replantearse la situación. O incluso perdonar a aquellas personas que se han portado mal con ellas. Pero igualmente, ya sea dejando a un lado las sencillas del pasado o teniéndolas en cuenta de un modo u otro, estos cuatro amigos van a aprender a volver a llevarse bien, a decirse la verdad a la cara y a cambiar su modo de actuar para mejorar su situación. El dibujo es muy bonito, es muy disfrutable, ya lo veréis. Espero que con esto os haya ayudado a decidir si queréis comprar este manga o no. Ya os digo que es un buen manga, está bien para pasar el rato. Es una obra que es llamativa, a mí me ha gustado, pero no esperéis una obra desarrollada con muchos matices y la obra del año, porque no es así. The Golden Seed es simplemente una bonita historia, una buena obra, con un final bastante happy, por decirlo de alguna forma. Que si os gustan los finales felices a vosotros, pues yo creo que os gustará este. Sin nada más que decir, espero que os haya gustado la reseña. Decidme en comentarios si la habéis leído, qué os ha parecido, sin hacer spoilers, por favor, por si la lee alguna otra persona que aún no ha leído la obra. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!